Tocaba en una polca o polca de mi amor y en esa misma noche yo la conocí Bailándola con ella no sé lo que sentí, delicias mil tormentos y dolor Señela con mi brazo su talla encantador, su linda cabellera junto a la mía la vi Sus ojos y los míos mirabanse entre sí y su sonrisa daba a mi temblor Y con dos palomas por las alas del festín nos griteamos en un aire empregador Soñaba yo que me llevaba un querubí entre sus alas a presencia del creador Y yo olvidándome del suelo sirviéndome de guía señalaba en el cielo Cuando por mala suerte termino la polca y sentí la muerte y de mal humor La de que se asiento con todo el sentimiento de un pobre trovador Ahora quiero volver a ver mi sueño para tener exacta comida en mi piel Cuando por mala suerte termino la polca y sentí la muerte y de mal humor La de que se asiento con todo el sentimiento de un pobre trovador La de que se asiento con todo el sentimiento de un pobre trovador Tocaban una polca o polca de mi amor Y en esa misma noche yo la conocí Bailándola con ella no sé lo que sentí Felicia es mi tormento sin dolor Señala con mi brazo su talla encantador Su linda cabellera junto a la mía la vi Sus ojos y los míos mirabanse entre sí y su sonrisa daba a mi temblor Y con dos palomas por las alas del festín nos griteamos en un aire empregador Soñaba yo que me llevaba un querubí entre sus alas a presencia del creador Y yo olvidándome del suelo sirviéndome de guía señalaba del cielo Cuando por mala suerte termino la polca y sentí la muerte y de mal humor La de que se asiento con todo el sentimiento de un pobre trovador Ahora quiero volver a ver mi sueño aquel para tener exacta comida en mi piel Cuando por mala suerte termino la polca y sentí la muerte y de mal humor La de que se asiento con todo el sentimiento de un pobre trovador La de que se asiento con todo el sentimiento Ahora quiero volver a ver mi sueño aquel para tener exacta comida en mi piel Cuando por mala suerte termino la polca y sentí la muerte y de mal humor La de que se asiento con todo el sentimiento de un pobre trovador